Con ocasión de la publicación del volumen número 100 de la colección Filosofía y Derecho de la editorial Marcial Pons, que tengo el honor de codirigir junto a los compañeros José Juan Moreso y Adrián Esgarbi, hemos decidido organizar un segundo congreso de la colección. Esta vez el congreso estará dedicado al tema del razonamiento probatorio, en coordinación también con el máster en razonamiento probatorio que se ofrece en esta Universidad de Girona. Para ello contamos con la participación de grandes especialistas mundiales, desde la epistemología jurídica, desde el derecho procesal, procesal penal, procesal civil, desde las culturas de habla hispana, desde las culturas romano-germánicas, desde las culturas anglosajonas o asiáticas. De esta manera ofreceremos una perspectiva multidisciplinar y una perspectiva desde distintas culturas que pueden ser y espero sean de gran interés para todos los juristas interesados en el razonamiento probatorio en el proceso judicial. Os esperamos a todos en Girona del 6 al 8 de junio de 2018.